Salí de aquí, dirán de mí, que soy lo peor, que fui feliz Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y en California en un Mercedes me navego Siempre me verán al tiro patrullar Con la pechera bien colgada, los dedos han de vibrar Portando versas, un cualquier para quemar Y un malboro de gorro con lo más para tronar Y hacia el Mazatlán, no en el male, con pasear Nos jalamos pa' vallar, está por allá me gusta andar Siempre con respeto al chaval, lo han de tratar Los brillantes en el pecho, que se note la humildad Así es, viejole, compa chitín Que se note la humildad, pa ¿O no traes esa parte? Los diamantes en el pecho, que se note la humildad, no chitín Por allá me gusta andar, siempre con respeto al chaval Lo han de tratar, lo brillantes en el pecho, que se note la humildad Así es, viejole Compasite de la sierra, viejole ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!